Me enamoró, es que no quisiera entrar en tu lugar Porque tu hermana solo fue que me duele No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Me voy a olvidar y dejarlo así, así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Me voy a olvidar y dejarlo así, así Échame la culpa Ok I don't really want to play anymore I don't really want to play anymore Baby, I don't really want to play anymore Baby, I don't really want to play anymore Yeah, I don't really want to play anymore I don't really want to play anymore Baby, 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 I don't really want to play anymore Tú no eres, tú no eres, tú soy yo No te llevas a sufrir, es mejor olvidar Y de tanto así, así Déjame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre